Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aprovechamos. 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 No queremos hacer ninguna interacción. Gracias. 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 Aprovechamos. 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 En el momento en que hemos sacado el tema de las asesorciones de alcaldía y en ninguno de los dos, el partido popular ha hecho ninguna interacción. Entonces, la verdad es que es extraño pero yo reclamaría al equipo de la oposición, del Partido Popular, que ejercía la disposición que se le llegue a los papeles porque si no, realmente, tampoco se ve demasiado en los temas si no hacéis lo que tenéis que hacer pero bueno, ahí lo dejo bueno, la corporación ¿no más? la corporación queda enterada ¿no es suficiente? ¿no es suficiente? siguiente punto de orden del día número 3, modificación de créditos extraordinarios instrumentos de créditos, expediente 4 de 2015 yo explicaré el procedimiento y los señores de rectora explicarán la sustancia del la modificación de créditos de acuerdo con la legislación aplicable, requiere una aprobación inicial una exposición al público en el cualquier oficina oficial de la provincia queda elevada la aprobación definitiva si nos presentan alegaciones de acuerdo con el artículo 17 de la ley de haciendas locales y fue estudiada en la comisión de hacienda personal y especial de cuentas del día 21 de septiembre de 2015 asunto número 3 se ha encaminado de la siguiente manera expediente modificación de créditos que va a aprobar a 2015 es explicado por la señora concejal del centro el partido socialista informa favorablemente izquierda informa favorablemente el partido popular queda enterado buenas tardes y gracias por vuestra asistencia bueno en el punto número 3 del orden del día vamos a proceder a hacer una modificación de crédito se trata de una partida que estaban en los presupuestos del 2015 de 80.000 euros para abastecimiento domiciliario de agua inversión y maquinaria este es el nombre de la partida esto en concreto era para traer agua de Pinolai perdón del pozo Toyo y los dos en Gestaldar la comunidad de regantes como sabéis este es deficitario tiene un gran déficit hídrico no se pueden hacer más pozos porque están todos chupan del mismo autífero y este es un problema que ya conocemos los que ya hemos asistido muchos plenos la comunidad de regantes con el fin de de traer agua para el riego y si algún día persiste la sequía y también la necesitáramos para el consumo humano pues ha llegado un acuerdo con la comunidad de regantes de Gestaldar para unos puzos que tienen allí propiedad de la consellería pero el suelo de Gestaldar y que ellos no utilizan porque no tienen regadío pues nos cedían el uso de un hectómetro cúbico de agua el problema es que las las construcciones de Gestaldar aquí pues se tenían que desarrollar esto se llevó a cabo con el equipo de gobierno anterior y de acuerdo con la comunidad de regantes estábamos de acuerdo todos los grupos de la oposición que trabajamos también en ese sentido y se destinó una partida de 80.000 euros para la parte que el ayuntamiento se comprometió a pagar de todo el coste global que puede ser superior a los 2 millones de euros esta partida como va a finalizar el año 2015 y no se va a utilizar porque todavía se está en el trámite de concesión de licencias de obras por parte de Chiva porque esta tubería recorre varios pueblos la mayor parte de ella en término de Chiva en Chiva ya sabéis que cambio de gobierno se ha retrasado todo entonces el tema de la licencia de obras a su paso por Chiva está pendiente de aprobación por lo tanto no vamos a llegar a tiempo a en este año hacer estas obras como el dinero está ahí y había que utilizarlo en este pleno proponemos que los 80.000 euros se destinen 50.000 euros a una partida que se llama gestión del patrimonio edificio y otras construcciones esto lo hacemos porque hay una casa que está entre dos casas que son propiedad del ayuntamiento es interesante poderlas comprar porque creemos que es bueno para unir las tres casas y para en el futuro ver qué queremos hacer con ellas entonces se está ya con el trámite está ya cerrado con la propietaria de la casa pero el dinero se tiene que dotar a una partida nueva y se dotar provisionalmente en este pleno pasará a periodo de alegaciones y definitivamente se aprobará en el siguiente o en el otro estos 50.000 euros y los 30.000 euros restantes se destinan a la asociación juvenil a la asociación juvenil de monitores esto es para las escuelas deportivas municipales les explico por qué esta asociación tiene una subvención de 110.000 euros para gestionar todas las escuelas municipales incluidas la de fútbol como sabéis por prensa y porque el ayuntamiento lo ha dicho también en su facebook y en su página dos categorías de fútbol que antes gestionaba el club deportivo la de juvenil la de infantil el cadete el ayuntamiento las ha asumido hace tres años que las gestionaba anteriormente siempre la gestionaba el ayuntamiento desde hace tres años la gestiona el club deportivo y nosotros hemos pensado que con el fin de que todas las escuelas de fútbol funcionen con un mismo criterio y con unos valores que nos parece que este ayuntamiento y dentro de las escuelas deportivas tienen esa diferencia que tiene un club deportivo que es mucho más competitivo pues hemos decidido esas dos categorías que la gestiona a partir de este ejercicio la que viene a indicamiento eso supone que la subvención que destinábamos a ese fin pues tenemos que hacer uso de parte de esa subvención que hasta el año que viene no la podremos aumentar además la cuenta que gestiona las escuelas deportivas por motivo de que la escuela de verano que este año ha tenido un coste el mes de julio de 20.000 euros y el mes de agosto el comedor social de 1.000 euros y además el año pasado también la escuela de verano se cargó a esta partida de las escuelas deportivas municipales porque la organizaban los monitores pues resulta que se les viene dando la misma subvención desde hace muchos años y son deficitarios el año pasado acabaron el año con déficit hubo que adelantarles en enero parte del primer trimestre de este ejercicio y así veníamos arrastrando un déficit aproximadamente de 30.000 euros lo que nosotros nos hemos propuesto es que este ejercicio la asociación de monitores que gestiona las escuelas municipales no termine con déficit que el dinero que de verdad va a gastar en el año sea el que tiene dotado entonces tenemos que ampliar la dotación como ya para el año que viene haremos presupuestos nuevos estimaremos realmente el coste que tenemos con las escuelas deportivas municipales y ya en los presupuestos de 2016 dotaremos esta partida con el dinero que sea necesario pero este déficit que venimos arrastrando de dos ejercicios había que cubrirlo entonces como había dinero en esta partida pues vamos a pasar 50.000 para comprar la casa 30.000 para las escuelas deportivas municipales esto no quiere decir que no vayamos a destinar dinero para las obras de traer el agua de Pozo Toyo y los dos en los presupuestos del año que viene volveremos a crear una partida con 80.000 euros para asumir el coste que este ayuntamiento se comprometió en su día a pagar del coste total que tendrá la comunidad de Regantes que es quien va a pagar la conducción del agua desde Festalgar de Chester Gracias Muchas gracias nosotros estando estando de acuerdo en la en la partida que se incrementa el presupuesto de la compra de la casa que de hecho es una cosa que ya estuvimos hablando con con quien la vendía y esto no sé pero lo habréis arreglado pero esto no funciona con quien la vendía finalmente la legislatura para ver la posibilidad de comprarla en este punto nos abstendremos porque nos estamos de acuerdo con que se quede el presupuesto de la partida de la inversión del cozo dentro de lujano que como me ha dicho la concejala es algo que se estuvo negociando la legislatura pasada con la comunidad de Regantes y que consideramos se puso esta cantidad de presupuesto del año 2015 que se tendría que implementar en años posteriores y bueno ahora ellos con su mayoría absoluta van a quitar el presupuesto de esta partida pero esperemos que lo que han dicho de seguir apoyando este proyecto y incrementar el dinero para ejercicio posterior y el presupuesto que consideramos que es un proyecto importante y relevante y necesario para nuestro municipio pues que eso que han dicho aquí que hoy son palabras pues que se mantenga en principio por el carafrón vosotros nos apuntamos a este punto que el otro día estuve yo hablando con la de la chiva temáis del agua y el retraso no tiene nada que ver a este grupo de gobierno puesto que el único retraso que ha sido por el equipo de gobierno que ha ido por el chiva de Aro que ha estado paralizando la licencia y el permiso de paso desde la zona del caso por lo tanto entiendo que no se puede acusar el equipo de gobierno de que dejamos aparte el trabajo de el real Pachas eso es lo que hay chiva está dispuesta a conceder la licencia a parte de todos los informes y a los que han prestado para que en la mayor brevedad posible pues se autodice si ha habido atrasos nos prestigio todo bien es por compañeros de su partidor en la actividad de chiva vamos a ver no se si gracias gracias si gracias bueno el gas sobre la licencia de pedido es adornalmente justificada la partida de este que ha dado para el fútbol y bueno no la vamos a poder gastar en ese ejercicio si no la gastamos se quedaría ahí evidentemente para nosotros imaginaos si se queda ahí alguien que viene entre nosotros o sea que este ayuntamiento en un ejercicio de responsabilidad que hace como esta partida no se puede gastar este año la dedicamos a cosas que ya se han gastado la escuela que ganó hasta el año pasado tenía 100 alumnos y en el año este año tenía 200 alumnos con una valoración super positiva y en calidad de intervención social que sabéis que son dos horas en las de 70 los niños que tienen necesidad de comer después pero se les atiende dos horas también ha supuesto un incremento de gasto por tanto para esa partida necesitamos dinero sabéis que estamos trabajando con los presupuestos del Partido Popular tenemos que organizarnos la vida como podemos para aquello que consideramos criterio ir sacando el presupuesto portando una partida que no se iba a gastar lo que hacemos es cojarla y trasladarla para pagar la escuela de verano el taller de intervención social y comprar la casa que ya me acaba de decir el Partido Popular ¿están de acuerdo? claro que están de acuerdo porque Carmen nos lo ha dicho son otros de retropena pero el precio al que hemos comprado esa casa es totalmente ventajoso para el ayuntamiento yo no recuerdo que el precio compró la infección que es el Partido Popular pero Carmen nos ha anunciado pero nosotros hemos comprado un precio para el enteamiento totalmente en la luz con lo que ha sido esta modificación del crédito lo que estamos haciendo es un ejercicio de responsabilidad hacia las altas municipales no se quepa la menor duda que en el 2016 estará la partida del Pozo Polloero y se hace parte de la ventana se incrementará porque los tres partidos en el gobierno están posiblemente convencidos de que el agua es fundamental en este pueblo y haremos todo lo posible lo que esté en vuestras manos porque todo lo que está para los padres no hay una forma de círculo por tanto y si nunca se ha hecho lo que responsablemente toca es que una partida que tú la podrías dejar para la ventana no, no, no la dejes te la gastas en lo que hace falta y al menos que mirarás una previsión para eso y se parte incremento se incrementará por eso evidentemente puedo obvio los dos gracias gracias yo soy un metáforo a precisión que le ha dicho a la concejada María Ángeles es que si no se si no se gasta esa partida antes del 31 deiembre eso se tiene que obligar a pagar la fe y por tanto es una razón adicional para gastar pues si no la gastas la pena tener que dejar el apartado de pagar meses no gastar en cosas productivas simplemente esta previsión entonces claro había que usarla llevar a un lado de licencia no hay grisos la hemos hablado de una idea de ganos no hay grisos de que se empezara la obra en este año en que se acaba este año entonces la tendríamos que gastar y había falta las partidas las descapiadas y ya está así de atrás y ya está votos negativos votos negativos abstenciones 6 ¿de acuerdo? vale siguiente punto 4 vale antes de empezar este punto voy a explicar una cosa que me hace el punto 4 el 5 no porque va a quedar sobre las cosas como lo he dicho el punto 6 el punto 7 no porque también quedará sobre la mesa y el punto 8 tratan de la modificación de diversas ordenanzas fiscales como ya conoce la corporación el procedimiento de aprobación es el mismo para todas entonces voy a explicar un solo procedimiento de aprobación que es aplicable a todas y luego ya se entra en la modificación en cada uno para no repetir la explicación en cada uno bueno pues las ordenanzas fiscales vigentes su modo de modificación y voy a hacer también la adquisición a la que fuera el modo de modificación es una aprobación primera provisional competencia del pleno una exposición pública de la misma en el boletín oficial de la provincia durante el plazo de 15 días 30 días perdón si para presentar alegaciones si se presentan alegaciones resolución de alegaciones y aprobación definitiva si no se presentan alegaciones de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17.3 de la ley reguladora de las acendias locales queda elevado a definitivo el acuerdo provisional que ahora estamos adoptando todas estas ordenanzas se estudiaron en la comisión informativa de acenda personal y especial de cuentas del día 21 de septiembre 2005 en el punto número 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 y las 5 de ese espectáculo como sabemos ahora vamos a probar 3 porque 2 han quedado otra vez y esta explicación vale para las 3 vamos a probar de acuerdo ahora ya vamos uno a uno la concejala ha decidido explicar a la señora que se ha grabado la decisión vale sí aquí bueno traemos al pleno como ya como anunciamos en el pleno anterior que suprimiríamos en el polígono Pino Blay una bonificación que desde el año 2011 aprobó el partido popular de bonificar con un 80% todas las construcciones que se hiciesen en Pino Blay como transcurridos cuatro años hemos visto que el fin que tenía esta bonificación que era la creación de empleo y que empresas de otras localidades hasta las de Manchester como el tiempo nos ha demostrado que esto no ha sido así y como además nos parece injusto que se bonifique a los propietarios de suelo en Pino Blay pero no así a los propietarios en Polígono Castilla o dentro de la localidad que también muchos agricultores o empresas se hacen sus naves agrícolas o construyen empresas como no nos parece justo que se bonifique a los de Pino Blay y si se bonifique perdón que se bonifique a los de Pino Blay y no se bonifique en otros polígono de chiste pues como siempre hemos defendido esta postura hemos traído la supresión de esa bonificación que es de un 80% lo mismo vale también la explicación para cuando veamos la bonificación en la licencia de obras cuando uno construye paga dos impuestos un impuesto que es el impuesto de construcciones y otra tasa que es la tasa por la licencia de obras ambas estaban bonificadas en un 80% y en ambas subribimos la bonificación gracias partido popular bueno pues como todos los miembros del del consistorio y parte del partido saben que conocen de sobra la postura del partido popular con el mini polígono industrial Pino Blay que es la única actuación industrial que ha promovido el impuesto por gestión directa en su historia y que por esa razón y por favorecer a los materiales que habían comprado suelo del Pino Blay se pensó dar un subidante bonificar la licencia de obra para la gente que construyera una nave en Pino Blay así ha venido pasando desde que el equipo de gobierno anterior aprobó esta ordenanza y todos los expedientes que se han traído a pleno porque todos tenían que pasar por pleno han sido aprobados con los votos a favor del Partido Popular y con los votos en contra del Partido Socialista y que reunida entonces la Constitución casualidad que llega esta legislatura y el primer expediente que se presenta para modificar el impuesto de Constitución el Partido Socialista cambia el sentido del voto que había venido teniendo durante toda la legislatura anterior y pasa a abstenerse no sé si tendrá que ver algo con la relación de parentesco de un concejal del equipo del gobierno quiero entender que no pero lo cierto es que cambia el sentido del voto que había venido teniendo durante toda la legislatura pasada el expediente que se aprobó en el grupo que no se aprobó una vez más con los votos a favor del Partido Popular y con la abstención si no ponen el voto en contra del equipo del gobierno ahora desamposición y en el siguiente pleno esta bonificación se anula creo que evidentemente la gente que tiene previsto construir en los próximos meses que sabemos que hay gente que va a hacer no le va a aparecer muy buena esta idea dicen que no pero no ve que ha habido una duda de que las empresas que han ido allí han generado un pleno están trabajando en las mejores condiciones que lo estaban haciendo dentro del pueblo a todos nos hubiera gustado que el Pino de estuviera ya lleno de punta a punta pero tiene que haber un político industrial que en estos tiempos se haya construido el número de la vez que se han construido en Pino de la Aire en definitiva en el arquitecto yo sigo pensando que ha sido una actuación industrial beneficiosa tanto para el pueblo como para las empresas que se han instalado allí y nosotros nos haremos en contra de evitar esta bonificación gracias buenas tardes ¿se oye? ya que me ha enamorado quería hacer una alegración quería decir que la licencia y la bonificación la empresa la solicita el día 6 de mayo antes de las elecciones las elecciones fueron el día 24 de mayo yo estuve me estuve ausente de la votación y luego la ordenanza ya estaba en vigor y yo no formaba parte del ayuntamiento ni cuando se aprobó hace varios años ni cuando se solicitó por parte de la empresa y debería repuntar si el pleno o el plástico legal como bien dijo mi compañera del gobierno en su día entonces creo que no cabe la duda de la reciclada de este equipo y de la mi amigo y me voy a tener en la votación porque como ya lo sabe cuando caiga hasta ahí yo creo que en el pleno anterior como casi todos vosotros estáis presentes este tema llegó bastante claro en la bonificación del inicio en su momento aprobó el Partido Popular tanto al Partido Socialista como hicieron todavía nos solicitó una injusticia total y de hecho hay personas del pueblo que han presentado a los tipos de retribución porque ellos también han construido naves en parcelas que tenían ellos mismos podían prorrogar el pueblo y no se le había desmonificado ni el inicio ni la licencia de construcción esto también de injusticia que solamente la gente que va aquí o también se le modifiten y eso es muy injusticia y las injusticias cuando antes se solventan mejor tenemos que acostumbrarnos a que los que más tienen son los que más impuestos pagan lógicamente el impuesto el inicio y la licencia de obra es un impuesto entre otros ayuntamientos normales es un impuesto que todo el que hace una nada tiene que pagar un impuesto igual que el que se arregla a una casa o el que se con un guardaje lo que sea no hay por qué bonificarlo a las empresas mientras no se bonifique a particulares y a otras facetas porque es un impuesto la política del Partido Popular ha sido muchísimo tiempo durante muchísimo tiempo aumentar los impuestos indirectos y las casas que son los que bajamos todo mientras bajaban los impuestos directos que son los que hacen función del patrimonio es una política del Partido Popular pero no es la política del tipo de obra que en este momento está en el impuesto por lo tanto como una de nuestra política que nuestra política es progresividad que se ha identificado además el que más tiene pues que además esa política que es suplicamente injusta pues hoy volvemos a reiterar la continuidad y lo traemos no vino antes no vino antes porque no vivos tiempo simple y llanamente y que en esa empresa trabaje el ORE es una cuestión completamente accidental él lo ha dicho muy bien se presentó en mayo e improbablemente yo preguntaría ¿por qué no la llevó? ¿por qué no la llevó aboliendo el Partido Popular antes de terminar? ¿podría yo suponer que tenían algún interés en que no en casa? y no se me ha podido decirlo es que me parece otra vez lo mismo me parece una mala intención increíble porque es dudar que la empresa porque esa empresa no tiene derecho estando en la ordenanza vigente y las otras sí o sea me parece al final pero bueno la gente es lo suficientemente natural y adulta como para saberlo nosotros en este momento nosotros en este momento que la gente no tiene ningún en cuanto nos ha ido preparando la ordenanza ha venido a tener viene ahora y por eso vamos a votar que se elimina la modificación sí donde está la mejora que se interpreta como bien apunta la compañía de ángeles se interpreta que es para bonificar personas determinadas o en determinada afín a que podemos pensar todo lo que deberá y estimular o sea si es simple gracias y simplemente pero la señora puedo hacerlo solo simplemente una pregunta y no me he quedado claro las intervenciones porque el partido socialista izquierda unida votó diferente en el último pleno a un expediente como el que llevamos de actuación de la modificación votó diferente a como había venido votando en la subunción en todos los expedientes porque se abstuvo si siempre había votado en el contra no se ha dado los que claramente en el último pleno consultados de fuentes legales diciendo que partido y ahora se tiene el equipo de gobierno no dejar que nosotros esa modificación con la finanza vigente hubiera supuesto que la empresa nos podía denunciar y no solamente se lo teníamos que publicita se lo teníamos que haber politicado sino que además tendríamos que pagar la nota correspondiente por no modificarlo eso supone un perjuicio del dictamiento o sea que lo aprobamos por una cuestión de responsabilidad no para favorecer a nadie y lo repito otra vez consultadas con los legales nos dijeron que la empresa estando la ordenada de la Constitución que lo podía recorrer y que además seguro que lo ganaba pues por lo tanto si lo iba a recorrer y lo ganaba perjuicio para el dictamiento ese partido sea estuvo por eso no nos damos a favor de eso y lo iba a decir el planteador mismo que la consecuencia de aprobarlo evidentemente era que si una empresa cumple las condiciones para pedir una bonificación que está en vigor pues evidentemente se da por la recorrer a la vaga y ya está y entonces para qué vamos a retrasar algo nos damos poder tener además tenido que gastar gastos judiciales incluso entonces era una redundancia capital se iba a tener que aplicar igualmente entonces no tenía ningún sentido por la responsabilidad de lo que está diciendo Manéageles evidentemente que es la que tenemos pues tenemos que aplicar y si usted ha estado ahora en el gobierno durante los últimos 8 años pues sabe la consecuencia de esos pregos pues sabe la consecuencia de este tipo de cosas ¿siguiente pregunta? ¿Por favor? No, 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 no votos a favor 6 votos no votos en contra 6 ¿Atenciones? 1 bien el torcete el voto de salida en caso de votaciones con resultado de empate se efectuará una nueva votación y si persistiera el empate decidiera el voto de calidad del presidente ¿de acuerdo? hemos establecido en el artículo 100 del ROF en concordación con el artículo 46.2 letra D de la ley 7 va a la reunión en el artículo 75 de lo que voy ¿de acuerdo? se repita la votación se repita la votación votos sí 6 votos no 6 las acciones 1 voto calidad se repita la votación se repita la votación Punto número 5 No, el ciclo se salga 5 sobre la mesa Punto número 6 Bien, ordenanza fiscal reguladora de la casa por aconsejamiento especial de la vía pública con salida de espacios para entrar y salir de vehículos de franquitos Vados Dado que ya se ha explicado el procedimiento si quiere explicar la sustancia de la modificación Vados Bueno, pues como sabéis este ayuntamiento tiene una ordenanza para el pago de los vados que consultado con la funcionaria que los cobra y que recoge la reclamación entre muchas personas pues teníamos regulado que en los garajes de más de 5 plazas hasta 10 se pagaban 100 euros por metro y por año más de 20 plazas 150 euros por metro y por año pero a instancia de personas y de la funcionaria que lo lleva como he dicho quedaba digamos que nos quedaban los garajes que tienen más de 5 plazas y menos de 10 sin regular entonces hemos añadido una ordenanza un punto nuevo a la ordenanza fiscal en el que los garajes que tienen más de 5 plazas y menos de 10 pagarán 5 euros por metro al año la mitad de los que tienen entre 10 y 20 plazas nos parecía justo nos parecía que no son muchas pintadas que hay en chiste con estas condiciones pero nos parecía injusto que al tener menos tasas de garaje pagaran menos de barro entonces como hemos atendido una reclamación de personas que nos ha parecido a más o menos no tiene mucha incidencia Gracias ¿Vale, popular? Vale En este punto el Partido Popular está de acuerdo si es una medida que tenemos que poder anunciar a los propietarios de años pequeños de los domésticos básicamente y era un escalón dentro de la ordenación que faltaba y de esta forma se va a recoger y se va a juntar más a la realidad de los garajes que hay en nuestro pueblo nosotros estamos en el futuro Gracias Ahora sí que va a dar la votación Por favor La dignidad ¿Qué es? Bueno ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, punto número 7 Modificación de la ordenanza fiscal 7 queda sobre la mesa Modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tramitaciones administrativas? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? En el momento el secretario la que yo la he quedado sobre la mesa que es la recopilada de las ruas y la el punto número 8 es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por tramitaciones administrativas Esta tasa recoge todos los caminos administrativos que se realizan en el ayuntamiento Uno de ellos es las licencias de OCO Hemos dicho antes que en el punto anterior hemos suprimido la modificación de litio que es el impuesto de construcciones Ahora lo hacemos con la tasa que es un 1% sobre generalmente sobre el valor de construcción Entonces pues no lo vuelvo a explicar Lo mismo de Pino Blay Lo que queremos es que se deje de bonificar las construcciones que se construyen e implementar Gracias ¿Votos a favor? Seis ¿Votos en contra? Seis ¿Abstenciones? Una Bueno Repito Lo que hemos dicho Esto es repetirse El artículo 100.2 Repetimos la votación que nos dará lo mismo supongo ¿Votos? ¿Votos sí? Seis Votos no Seis Una Una ¿Ejerce el voto que hayas que crece? ¿Ejerce? Perfecto A ver si crecemos Sigamos Punto número 9 Punto número 9 Cuenta general del año 2000 Yo voy a explicar el procedimiento de la misma y si la consejera le tiene que explicar el procedimiento la impresión para la intervención ¿De acuerdo? Bien La cuenta general es el resumen en el marco del compendio de toda la contabilidad del año 2014 Su tramitación es la siguiente Es informada por una comisión en este caso fue la comisión de asistía celebrada el pasado especial de cuentas el 27 de julio 2015 Una vez informada se expone al público en el boletín oficial de la provincia por el plato de 15 días y 8 días más caso de que se presenten reclamaciones hay que resolverla y proceder a su aprobación caso de que no se presenten reclamaciones se trae a su aprobación como existe el caso No ha basado una comisión ya que pasó el día el 27 de julio como acabo de hecho ¿De acuerdo? Bueno ¿Se trae a pleno la aprobación de la gestión contable de este ayuntamiento en el ejercicio de 2014 Yo siempre digo que hay dos plenos importantes en el año que es el pleno en el que se aproban los presupuestos y el pleno en el que se trae la cuenta general que es tú cuando haces los presupuestos prevés los gastos en los sucesos pero lo que realmente ocurre durante todo el año es lo que hoy aprobamos y es la cuenta de 2014 en el que se aprobamos y es la cuenta cuando vamos los presupuestos de 2015 como ya nos dan todos los datos de la ejercicio anterior pues ya nos estemos aumentando en el pleno pero bueno yo básicamente lo que voy a decir es el grupo de la oposición como esta es la cuenta del ejercicio de 2014 que nosotros en los presupuestos de 2015 lo votamos en contra en este caso como somos gobierno no podemos votarla en contra porque sería y en contra un procedimiento legal que es la aprobación de la contabilidad de este ayuntamiento que era en 2014 pero sí que no estando de acuerdo en las cifras no en el tema contable en nuestro bien que no estoy diciendo esto sino que el gasto que se había dicho en el ejercicio de 2014 no nos parece que fue el adecuado y me explico por esto es porque el equipo de gobierno nos vamos a abseguer en la aprobación de la pena me explico este ayuntamiento en el año 2014 tenía un presupuesto aproximadamente 7 millones de euros tuvo unos ingresos de 8.700.000 y se gastó solamente 6.930.000 de euros teniendo un resultado de 1.826.000 euros ¿por qué nosotros nos vamos a ascender y no estamos de acuerdo en esta gestión contable del presupuesto municipal? Pues porque nosotros entendemos que la recaudación que tiene un ayuntamiento aparte de que se destinen a pagar la deuda que se tiene en otra edad se tiene que ir a salir en el pueblo nosotros cuando hemos llegado a este ayuntamiento el día 13 de junio nos hemos dado cuenta por dentro nos hemos dado cuenta por fuera en el estado en el estado en la falta de limpieza tenemos calles 34 calles para intervenir ¿cuántas? perdón 55 calles para intervenir las rotondas y los carriles en un estado de deterioro y de abandono entonces no entendemos porque teniendo ingresos superiores a los previstos no se destinaron a cuidar el pueblo ayudas sociales a becas en definitiva gastarlo en el pueblo nosotros creemos que está bien atender la deuda por supuesto y que para los préstamos pero también vemos que es los préstamos este año el préstamo que se concertó para pagar para proveedores que mi interés era cero con lo cual pues que no nos opinan a devolverlo como no nos cuesta dinero nos parecía que eso ha sido una política buena haber gastado más en el pueblo y haber mantenido el préstamo pues el tiempo racional si las cuentas nos permitían haberlo pagado lo pagábamos pero de momento el préstamo estaba cero interés pero si además esto es este este sistema que el Partido Popular ha llevado en estos últimos años nos perjudica tremendamente y me explico hay una ley en el Ministerio de Hacienda que es la que está de techo por la que nosotros en el año 2016 aunque se recauden dos millones más de lo que visto no nos podemos gastar ¿por qué? porque el gasto de los tres años anteriores condiciona el gasto que vamos a tener esta regla esta ley que contolo dice que solo podemos gastar un 1,5% más que se ha gastado en gastos de personal en gastos corrientes y en inversiones un 1,5% más que el año anterior con lo cual pues tenemos el problema de que ese mercado de mando no lo podemos gastar y durante esos tres ejercicios se hubiese ajustado mejor el presupuesto los gastos se hubiesen ajustado a los ingresos tendríamos un techo más alto para poder gastar así salvo en inversiones determinadas que calcula la ley en el gasto corriente en el gasto internacional y en las partidas de inversiones que no sean sostenibles no nos lo podemos gastar y esto viene de estos tres años de austeridad que ha habido en parte para cumplir el déficit de la legislatura anterior que todos los años se generaba déficit estos tres años se ha ajustado el gasto es verdad que se ha tenido superávit cada año pero nosotros entendemos que hubiese sido mucho más inteligente haber gastado prácticamente lo que se recaudaba y así este año nosotros recaudando más podríamos gastar más dinero y así no nos lo podemos gastar con el corario propio ni en partidas sociales ni en educación ni en infraestructura y este es el tema contable y con el dios por esta razón nos abstendremos en la corrupción de la cuenta Gracias Artigo Guglán Bueno, muchas gracias como me ha dicho la señora José Jal está en la comisión de corrupción del ejercicio que íntegramente estuvo gobernado por el Partido Popular del Ayuntamiento de Cheste es verdad que bueno aunque la mayoría de las firmas que han nombrado y las que han nombrado ya se ven cuando se aprobó la legislación del ejercicio que creo que realmente es no importante lo dejo en un momento que luego parece ahora la gestión económica que ha hecho el Ayuntamiento de Cheste nos ha permitido tener unas cuentas capaces de afrontar la devolución de la deuda que había con los propietarios de los electores de la FAT5 cosa que está haciendo bien hecho en la actual equipo de gobierno nos ha permitido aportizar anticipadamente el préstamo que concertamos para el trabajo proveedores y una vez el Ayuntamiento de Cheste no tenga deudas bancarias podrá gastar el superávit en inversiones que es lo que la Concejal reclama y porque hoy es un poco más fácil que antes puesto que gracias al superávit que ha tenido el financiamiento y el uso que se ha hecho de él con las diferentes modificaciones de créditos para poder pagar la compensación de los sectores y poder estar anticipadamente el préstamo es lo que va a permitir poder tener más dinero disponible para regrasar nosotros por supuesto votaremos a favor yo siempre he dicho que me hubiera gustado comentar en la legislatura de AUGE donde el dinero entrará por la puerta del Ayuntamiento como fue en otros momentos pero nos ha tocado administrar sobre todo en la legislatura en un momento muy difícil muy complicado con pocos recursos que hemos preparado mantener los servicios únicos elementales y gratuitos que se estaba mostrando desde el Ayuntamiento del Cheste en las condiciones más vitales posibles pero es verdad que las restricciones presupuestarias han sido más cansados aún así yo creo que tanto las escuelas en las escuelas deportivas como en las escuelas de adultos tantos y tantos servicios que en el día a día de los chestanos tienen incidencia yo creo que se ha realizado un buen trabajo y aparte de eso hemos podido presentar unas cuentas positivas como las que se pretenden aprobar en la legislatura en la legislatura en la legislatura por favor en el tiempo no estaba no estaba y por lo tanto personalmente veo que en el punto ¿por qué? muy fácil el grupo de compromiso durante un tiempo determinado marzo registró peticiones de la cuenta de resultados del año 2014 y presupuestos el grupo de compromiso no tuvo respuesta por parte del gobierno del Partido Popular por tanto cuentas que desconocemos difícilmente lo podemos aprobar simplemente por coherencia pero es más si añade como bien argumentaba la compañera Carmen estamos atados porque eso ya se dijo en el pleno y lo dijo el grupo de compromiso en el pleno del día 9 que no podíamos gastar más de un medio por cien de presupuestos son 105.000 euros pero que aprobar realmente no sé vosotros como os sentiréis yo lo siento muy sorprendido de observar que el Partido Popular en el gobierno anterior de la Código de Biblaturas argumenta que ha hecho una gestión económica buena del dinero público y yo quiero recordar como así recordé en el pleno del día 9 que encontró un ayuntamiento libre y con dinero en la Caja y en un par de años lo endeudó a ese ayuntamiento la gestión buena es aquel que encuentra dinero limpio continúa con dinero limpio y sano y en abundancia no malgasta y mantiene los servicios además servicios que la población se puede beneficiar de ellos no nos quedamos a ver beneficio de la buena gestión de corruida para que cumplan los servicios ciudadanos cuando como ya ha apuntado Carmen y en ese pleno también se sacó un 200 que por cierto el señor alcalde me reclamó que se lo entregase y cosa que de frente a que lo tuvo hace un compromiso a la semana siguiente a los tres días se le entregó el 200 para que tuviese constancia de que nosotros sí damos la información y la documentación no necesitamos romar y perrobar por lo cual no lo entiendo cual es la buena gestión económica por parte del equipo de gobierno del Partido Popular si procura un ayuntamiento con dinero y no lo deja con dinero pero que se ha intervenido quien ha generado esa deuda para que los intervengan la ha generado el equipo actual el equipo anterior la verdad que me lo mostre a entender por tanto y por coherencia al no conocer las cuentas del 2014 compromiso no puede apoyar los y los otros a favor vamos a ver las personas que estuviesen en el pleno del 25 de marzo ya llevo las explicaciones tanto del Partido Socialista como de la Unida de por qué vamos a encontrar de esta cuenta de identificación del 2014 este momento previene esta contabilidad de la cuenta de la situación ahora que como ha dicho Carmen acordamos en el equipo de gobierno lo que pasa que el presidente es cierto que no estaba en la legislatura anterior pues tenía la ayuda de la moto sí que acordamos acelerarnos porque hablando con el señor secretario le consultamos que podría suponer nosotros sabemos cuál iba a ser el decente de uso del Partido Popular y le consultamos al señor secretario que podría ocurrir en el caso de que todo mundo se estuviera y yo se aprobase esta cuenta y entonces lo que podría ocurrir que los dijo él es que pudiésemos como esto ha debido convidar obviamente a una entidad superior podría ocurrir que tuvieramos problemas a la hora de retroexenciones etc. etc. porque nos hubiera aprobado esta cuenta entonces nosotros no acordamos etc. pero todo el mundo sabe que estamos en contra de la coina y yo volvería a decir porque es cierto que el Partido Popular a partir de 2012 ahorro dinero en cada uno de los años ahorro dinero en todos en todos los apartados los ingresos los ingresos los ingresos superiores a los vasos en las operaciones corrientes en las operaciones de capital los ingresos que eran que eran que eran los ingresos que eran el único apartado había un problema de tesorería que aumentó en 2012 era de 121.000 euros aproximadamente 122.000 y en 2014 llegó a ser de 3.460.330 euros yo el de los ingresos es un lado que nos lleva a por ellos un medio en aquel momento también denunciamos lo de los saldos de todo su pueblo porque había más de tres millones de euros en saldos que se creía que no sirvan a cobrar estaba todo el tema de 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 lo que no se había recaudado del ahorro del ayuntamiento porque en aquel momento nos dijimos que evidentemente en los últimos años ese incremento había ahorrado dinero el problema es a costa de ver este incremento ahorro dinero esa es la costa porque decía David la EPA estaba perfecta cuando nosotros llegamos y las escuelas públicas yo le pasé al concejal porque le lo pidió al concejal delegado de Partido Popular para los centros de educación las demandas de los grupos ¿vale? y la demanda que los centros son que tan amigo que durante la espera que nos ahorra de todo lo que hemos podido pero que da por hacer inmensa los centros saban en las audiciones y si alza en las audiciones que no son por no decir deplorar de las marcas el tema de la limpieza en los centros públicos aquí hay otro lado en este momento hemos tenido que tomar la decisión porque limpiaban dos personas limpiaban el final de los ríos y la EPA simultáneamente con lo cual cuando empecémos reunimos en el crósteo de la EPA y en el crósteo de la EPA del Blasco había fijas en los dos centros ahora hemos tomado una decisión dos personas del ayuntamiento limpiaran solo en el Blasco a tiempo completo y una persona que limpiará en la EPA a tiempo completo hemos ampliado el horario de limpieza de las empresas que por concurso han entrado a limpiar el Blasco y el Giles del C1 lo que nosotros buscaban también en las que nos están diciendo cuando llegamos a la EPA nos encontramos con que el profesorado estaba totalmente quejoso del tiempo de su contratación hemos tenido que ampliar el tiempo de su contratación estaba totalmente quejoso de las condiciones de limpieza y de muchas y bueno las demandas del centro de la EPA a que tenga uso también se las puede presentar porque son numerosísimas en otra empresa se ha publicado para el que lo quiera saber toda la reforma se ha hecho en los retros en ambos de tantos meses y con apenas el presupuesto y si sigo hablando de las compañías que me pertenecen en servicios sociales deberíamos a una persona que tenemos que debería las deficiencias en ese sector son incalculables vamos a intentar subsanar pero en todo lo que es ese tipo de cuestiones hay pues muchísimo papel y que se podía haber hecho sin dar el nivel de ahorro que ha habido yo no puedo ver como de ahorro pero ahí eso es un hecho ¿eso se considera una buena cuestión? otros ratos considera que no son una buena cuestión porque el dinero público será para aprender a las necesidades no para entender excesivamente eso tampoco pero sí para entender las necesidades entonces por eso estamos en contra de la cuenta de liquidación porque estamos en contra del presupuesto también tengo que deciros que lo he dicho sobre los cuatro años sucesivamente que la cuenta de liquidación no es nada más que un trámite volumático en el cuadro cuadrado o sea una cuenta de liquidación no es nada más de años que se pone en orden el presupuesto y se ve como se ha retirado ese presupuesto de la anterior o sea es un trámite parece como si estigamos evaluando a la interventora en ese caso que es la que hace la cuenta de liquidación pues la cuenta de liquidación ella coge todos los parámetros y hace que la cuenta de liquidación con la regla que tiene y le informa favorable y desfavorablemente según se ajuste a la contención de ECCI a la regla de gasto etc. en ese sentido pues la interventora dice que la cuenta está bien hecha ¿en qué estamos en contra nosotros? en cómo se ha gastado el dinero estamos en contra de la de una de las partidas y de otro yo creo que lo he explicado claramente la justicia de un grupo se lo vamos a sostener ¿por qué? por lo que os he dicho simplemente para por responsabilidad que se ha ido completamente enfocada yo quería contestar un poco a lo que ha hecho el portavoz del Partido Popular que dice yo quisiera yo haber gobernado con dinero este ayuntamiento en la primera legislatura que yo llevo 8 años en la oposición y durante 8 años he estudiado los presupuestos de este ayuntamiento a fondo en la primera legislatura de este ayuntamiento el dinero de trabajo por encima de lo previsto con el plane con el plan de confianza y con una subvención de la consellera que se invirtió en Tirocai en este ayuntamiento en los dos primeros años en el año 2007 2008 2009 quedaron 4 millones de euros para gastar en inversiones las que se hiciera con lo cual disfrutaron de un dinero sobrevenido por encima de lo previsto por encima de los ingresos que este ayuntamiento lo digo siempre los ciudadanos que son los que llenan las altas pagan hay una minoría cada vez la crisis afecta más un 20% alrededor de un 20% que no puede pagar los impuestos en el año se intenta cobrar y en general en el estado no puede pagar con lo cual los presupuestos no es que se cumplen generalmente se superan se ingresa más dinero que se te dé por lo tanto una buena gestión sería cuando llega al final del año se gastase el dinero que ya sabemos o que vamos a recaudar además sabemos como normas que se ha recaudado un poco más porque los presupuestos que se han hecho en los últimos años eran presupuestos para que a la baja ¿por qué? porque en los cuatro primeros años a pesar de que los presupuestos se metían y a pesar de que venían subvenciones para gastar a escuelas se endeudaban cada año o sea todos los años de la primera legislatura acabaron con déficit esto creó con el deuda abierto y llegamos al año 2011 y había facturas pendientes de pago de los centros anteriores por dos millones de euros hubo que pedir un préstamo del ICO para pagar a proveedores que es lo que nos ha puesto ya por ser el resto de legislatura el hecho de pedir este préstamo ya nos obligó a hacer un plan de ajuste en el que no te puedes salir de lo que en ese año se surgió ahí se creó que cada año se ingresarían alrededor de 7 millones y aunque luego la africana dice que se ingresan 8 millones y medio pues no te lo puedes gastar ¿y qué pasa con el costo corriente? como dice David la cosa que gastaría en inversiones está muy bien depende de cuáles no podemos gastar en todas las que quisiéramos por ejemplo podría haber dinero para hacer una piscina cubierta pero no la podemos hacer porque eso no es una inversión sostenible tienen que ser inversiones sostenibles pero ¿cuál es el drama más grande de esos presupuestos? que en gasto corriente que es el mantenimiento general del pueblo no estoy hablando ni de nóminas ni de inversiones gasto corriente y ahí entra todo lo que podéis imaginar limpieza de jardines de calles de paraciones de edificios municipales de calles de caminos aceras de temas sociales de vista social que hay una partida solo de 100.000 euros educación cultura fiestas coches todo lo que podéis imaginar el gasto corriente pues en esa partida de unos ingresos de 8.500 se han gastado 2.300.000 y ese es el gran problema que tiene ese ayuntamiento ahora que aunque tenemos dinero y se va a recaudar dinero por encima de los restos no podemos aumentar esa partida en más de 105.000 euros entonces vosotros decidme como veis el pueblo si lo queremos mejorar como lo hacemos pues no lo podemos hacer hasta que no caiga el gobierno de Madrid y esa ley de regla de gasto se cambien o se recadulen pues los ayuntamientos estamos todos ataos de manos para gastar y ese es un pueblo donde se recauda aceptablemente pero no lo podemos gastar y ese es el problema gracias vosotros ya acabamos votación votos a favor votos a favor 6 partido votos a favor votos a contra votos a las acciones 6 izquierda siguiente punto de la ruta nos vamos al número 10 convenio de colaboración con la agencia estatal de administración tributaria y la Federación Española de la Comunidad 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 de la Com también datos similares, datos fiscales así en general, también se solicita entonces con el consentimiento con total solidaridad porque son medios informáticos cifrados y con mayor rapidez esta información llegará en virtud de este convenio entonces yo creo que lo apoye porque va a suponer una de las piezas de mejorar un poquito la gestión del paciente nosotros estamos de acuerdo que es una medida que esperamos que funcione muy bien, que es la siguiente los trámites por la agencia tributaria a la coerciera del rechete así que votamos ¿alguna intervención por allí? este convenio de colaboración que como he dicho el señor Alcalde es un convenio entre la agencia estatal de la agencia tributaria y la agencia de sanidad de municipios y provincias simplemente es una curiosidad para que lo conozca el pueblo se reúnen la señora Misa Barrera presidenta de la agencia de sanidad de municipios y provincias el excelentísimo señor Cristóbal Montón y el excelentísimo señor con el estadio Rodríguez Pópez Alamante en abril de 2003 y firma en este convenio barco de colaboración que llega a este ayuntamiento en el 2015 simplemente cuestionáos la eficacia de todas estas entidades para hacer llegar a ese conjunto de los impuestos yo no tengo la explicación de por qué llega ahora a partir de ahora preguntaré pero llega ahora evidentemente es un convenio porque es para facilitar la información entre los ayuntamientos y la agencia tributaria pero ya veréis desde el 2003 que llegué a los ayuntamientos en el 2015 entonces me dicen que existe entonces claro me dicen que existe lo primero nada más llegar cuando estamos inscritos entonces también preguntan donde están el resto de convenios que facilita la FEP entonces no será el primero que iremos trayendo para ir mejorando poco a poco la gestión sí, sí, hay una lista de la información ¿Uno, 6? ¿Se lo ve? Sí, ¿unos a favor? Sí Sí Ahora se cambia el orden del día ordenación, mejor dicho y se pasa primero el punto número 12 que es la función del grupo popular sobre formación dual ¿Quién la va a dar? ¿Quién la va a dar? ¿O se da la luz? ¿Quién la va a dar? ¿Quién la va a dar? Creo que está en la baja Es que se empieza a hacer un tanto de reacción ¿Eso es la verdad? ¿Quién la va a dar? 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 Bueno, ahí va Desde el último pleno del mes de julio que creo recordar fue el día 30 presentó varias funciones entre ellas la que hoy viene al pleno y creo que en el turno de preguntas y luego se hizo un poco una alegación sobre la importancia de este aspecto para no pasar aquí al distinguido público así que me gustaría leer un pequeño extracto de la moción que presentamos y dice que bueno las diferentes acciones que lleva a Rosada la formación profesional dual proporciona al alumno una cualificación profesional que conviene en su mejora la formación recibida tanto en el centro como con las actividades formativas que realiza una empresa o una entidad Todos somos conocedores que en la legislatura pasada David como alcalde se inició la primera convocatoria de becas formativas de formación profesional para dos familias profesionales de formación profesional es decir Agraria y Educación Yobra Civil El equipo de gobierno de nuestros partidos han tenido a bien mantener ese proyecto en las diferentes comisiones que hemos tenido se ha considerado que era una idea que era un proyecto interesante y además exportable a otros lugares entonces se ha aprobado con el mismo presupuesto y con la misma dotación tanto económica como el número de plazas para las becas la moción se presentó y durante el periodo de vacaciones y de entrada del mes de septiembre hemos tenido un momento de conversación donde se han dado ciertos datos que hacen falta la moción en realidad el texto que tenemos que votar iba en la línea del punto siguiente que veremos en el pleno porque es consecuencia de esta moción dice así el Ayuntamiento de Cheste quiere manifestar su más firme apoyo a las iniciativas que supongan una mejora en la formación de los chestantes y chestanas siendo la formación profesional dual una iniciativa acorde a los intereses de nuestra ciudadanía realizar por lo tanto se pide realizar en el menor plazo de tiempo posible las recomendaciones necesarias para la inscripción del Ayuntamiento de Cheste en el registro de entidades colaboradoras de formación profesional dual estos trámites incluirán necesariamente la firma de un convenio entre el Ayuntamiento de Cheste y la Consellería de Educación Cultura y Deportes esta moción se dará traslado a los grupos políticos del Ayuntamiento de Cheste y la ciudadanía en general esto es lo que vamos a votar a continuación bien ¿por qué la formación profesional dual? la formación profesional dual en el momento del Ayuntamiento de Cheste está inscrito como una entidad que se adhiere a ese proyecto entramos en una en una liga diferente eso quiere decir que somos capaces de acudir a ciertas convocatorias de ayudas que si nosotros no estamos adheridos no podemos hacerlo eso tiene ventajas tiene ventajas con dos visiones que en el momento corresponda lo haremos de una manera o lo haremos de otra y evidentemente pues en las comisiones de educación por parte del Partido Popular y yo creo que por parte del equipo de gobierno hay sintonía en este sentido y no habrá mayor problema y se pueden hacer dos cosas sabéis como os comentaba anteriormente que hay 100.000 euros por segundo año consecutivo segundo ejercicio fiscal aprobado para estas becas bien entrando en la formación profesional dual podemos liberar parte de ese dinero que se utiliza de los presupuestos propios del Ayuntamiento de Cheste siempre y cuando recibamos algún tipo de ayuda por estar en FP dual y por lo tanto puede haber un superávit ahí de tal forma que se pueda gastar en otra partida social o la que se entienda más oportuna en ese momento eso por un lado o lo que se puede hacer es aumentar la partida destinada a esta formación de tal forma que en lugar de tener 27 becas como se han convocado para este curso escolar poder convocar más en base un poco a esas posibles ayudas a las cuales vamos a poder acceder otra cosa será evidentemente que seamos beneficiarios de ellas en el momento estemos inscritos por lo tanto solo trae ventajas al Ayuntamiento de Cheste y por definición si el Ayuntamiento de Cheste se beneficia quien va a ser beneficiado directamente va a ser la ciudadanía de Cheste ¿qué ciudadanía? pues todos una porque nuestros impuestos sean mejor utilizados porque se puedan destinar en todo caso a otras partidas o podemos mejorar esa formación que estamos dando a jóvenes que estaban en peligro de abandono escolar o a personas adultas que están formándose en el Centro de Formación Profesional de la Universidad Laboral y que de esa manera están consiguiendo unas condiciones de empleabilidad mayores puesto que están obteniendo una cualificación profesional certificada y que lo pueden presentar como documento oficial en cualquier empleo cuando se presenten a una entrevista entonces desde el punto de esta del Partido Popular entendemos que es algo bueno creemos que el equipo de gobierno opina lo mismo y por eso se presentó esta noche gracias gracias pues votos a favor sí por eso el segundo es el número 11 que es sí 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 el número convenio de colaboración entre la Diputada Valenciana Consejería de Educación Cultura y Deporte y el Ayuntamiento Existe para el desarrollo de proyectos de formación profesional Yo creo que José se conozca perfectamente. Esta es una iniciativa que inició el Partido Popular en el último año de la legislatura y es un buen proyecto. Un muy buen proyecto y es un buen proyecto porque vincula una venta a un trabajo y a un estudio, con lo cual es prácticamente como un taller de empleo en unas condiciones muy buenas. Como es una iniciativa muy buena, es el equipo de gobierno, mantenemos sus restricciones permanentes porque como se trabaja en la Universidad Laboral, tiene ese tipo de alumnado y está en contacto con ellos, la verdad es que es una de las colaboraciones mejores y podríamos llegar a esta vez. Nosotros estamos de repente de acuerdo, ellos nos pidieron en la moción que hiciésemos el convenio, durante el verano hemos tramitado el convenio y traemos a este pleno el convenio entre el Ayuntamiento de Feste y la consejería de Educación de la Generalitat Valenciana para que exista este convenio de colaboración en formación dual. Esa es una actividad que hubiera dicho José, acceder a ayudas y seguir ofreciendo esto. El remanente presupuestado, el remanente de que íbamos a los estudiantes, el máximo, que no se basará, lo que no se basará, lo que no se basará por interventores de 120.000, 600 euros aproximadamente, en el caso de que se pagase el máximo, porque hemos llegado a ese deacordos, las bases fueron plenamente acordadas por todos los grupos, por el equipo de gobierno y el partido rural, el seguimiento también, todo, absolutamente todo. Deciros que en este momento, bueno, salió la convocatoria de las EFAS, ya prácticamente terminado, también sacamos 27 EFAS, de las 17 se han presentado 24 solicitudes, con lo cual no va a ver que va a llegar, evidentemente dejaremos que entren las 24, solo que de las 24 hay dos que tienen un pequeño problema, una persona que cumple los 16 años en noviembre, con lo cual ya hablaremos para ver cómo modificamos y adaptamos para que se la crea en ella a partir del 16 de noviembre, imagino que estaremos de acuerdo, y otra persona que está queriente de matricularse. Con estas dos, estas dos estaremos de las 24 solicitudes. ¿Ya terminó el plazo? ¿Eh? Sí, claro, ya terminó, creo que esta semana pasada. Entonces, podemos entrar con lo que queramos, y debemos ampliar, y a lo largo de vosotros, están ahí las 17 letras, también estamos abiertos, porque si surge en algún momento una necesidad, pues sobre esa presupuestación poderá integrar, no hay ningún problema, porque este tema estamos ya, y lo habéis hecho yo totalmente de acuerdo, entonces no veis, y demás, es un convenio que nos aparece a todos, y es mediante que se hemos cumplido, y es más colaborar. Por lo tanto, lo que traemos a la presión es este convenio, de colaboración y de gestionamiento y de la consejería. ¿Ya está? Sí, pero bueno. Supongo que no hay más referencia. Sí. ¿La precisión? Sí. Bien, como ha dicho la concejala de Educación, estamos colaborando en ese sentido, sí que queríamos plantear un detalle, y es, el lunes pasados, no recuerdo mal, tuvimos la Comisión de Educación, donde estuvimos viendo el convenio, el convenio marco está muy bien, y está, como os comentaba anteriormente, destinado a familias profesionales. Este año, que es el primer año, que en el Centro de Formación Profesional del CIR de Cheste, va a salir la primera promoción de una titulación nueva. Únicamente está instalada, o implantada, mejor dicho, en Galicia, creo que en Cataluña, en Comunidad Valenciana, y además, tenemos la suerte, los chestantes y las chestanas, de que únicamente se imparte en toda la Comunidad Valenciana, en el centro que tenemos, en la antigua Universidad Laboral, y es la de control y medio ambiente. Entonces, creo que después de hablar con los profesores, porque hemos implantado este año, por primera vez, también en nuestro centro, formación a distancia, y hemos tenido una importante matrícula, que estuvimos el otro día, en la charla, pues, vimos importante también, desde el Partido Popular, que, si le parece bien al equipo de gobierno, pongamos esa familia profesional, que es seguridad y medio ambiente, puesto que los técnicos, que se van a titular por primera vez este año, pero que, esperemos, en un futuro, todos los años vayan saliendo nuevos técnicos, son los que se encargarían de la gestión del medio natural que tenemos aquí, podemos hablar de parques, el Parque de Ardominia, el Polideportivo, las zonas verdes, el diferenciar y educar, a través de actividades, a nuestros jóvenes, para que los respeten, salvo con los problemas que han surgido de vandalismo, también, en algunos parques, y yo creo que eso, solo se puede, si me permite la expresión, curar con educación, y estos técnicos son los encargados, y además, el currículum, o lo que son las competencias, de este profesional, que hay muy poquitos, en toda España, porque, ya os digo, que solo hay dos comunidades autónomas, lo que tienen que incorporarse ha sido la Comunidad Valenciana, al impartir este ciclo, les da competencias en el control, por lo tanto, cualquier tipo de vertido, o cualquier tipo de problema medioambiental que podamos tener en el municipio, estos técnicos tienen la competencia profesional, para coger muestras, o para hacer informes, siempre y cuando dependan de una entidad, yo creo que, de cara a un futuro, sería muy interesante que este ayuntamiento se lo planteara como una opción laboral, y que tuviéramos un titulado que supiera de ese tema, y que cuidara para nosotros, creo que Chesten, y creo que todos los ciudadanos, especialmente, si me permitís, los agricultores, estamos concienciados, seguro que si hay aquí algún agricultor, el tratamiento natural de la cooperativa, o la producción integrada, que nos obligan a llevar esos libros de control, etc., hace que el respeto al medioambiente, que es del cual vivimos, mayoritariamente en Chester, porque es la agricultura, sea importante. Bueno, pues estos técnicos pueden hacer el control legal, porque así lo establece el subtítulo, de ese tipo de trabajos, y creo que al final puede ser un aporte muy importante para el conjunto de Chester, entonces, si le parece bien, el típico es aumentar a tres familias profesionales, y cambiar la redacción, que yo creo que es leve la modificación. Lo que yo tengo a apuntar es lo siguiente, familia y viades agrarias, dos puntos, título profesional básico, en agro, río, jardinería y composiciones florales, grado medio de jardinería y floristería, que antes ponía ciclo formativo, grado superior, dos puntos, ciclo formativo, paisajismo y medio rural, ciclo formativo, gestión forestal y del medio natural, familia profesional, seguridad y medio ambiente, y aquí creo que viene lo que acaba de decir, ciclo superior, educación y control ambiental, luego dejo familia profesional, edificación y obra, formación profesional básica, dos puntos, reforma y mantenimiento de edificios, grado medio, dos puntos, obras de interior, decoración y rehabilitación, grado superior, dos puntos, proyectos de edificación. Eso es lo que tengo que ver, ¿está correcto así? Está, está perfecto. Es que quiero recordar que cuando... No sé, con la... Ah, me incorporo. Exactamente. Eso es lo que se demandó desde el instituto, pero en el convenio, si no me equivoco, para que la familia no lo ponen, entonces... Sí, 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 no, no, no. Es que no me equivoco, no, 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 no. No hay problema. O al que añadirlo ahora, no me equivoco. No, no. Bueno, vamos a ver, un momento. En convenios que no se refiere... En la primera página, en el primer barrajo, aparece nombrada las familias profesionales. Aquí mismo. ¿Os oís? Aquí, ¿os oís? No, pues no. Es que tenemos un convenio genérico. Gracias. Respecto a eso, también informarles que has gustado el cambio del medio europeo, para intentar participar en los medios europeos. Espera, voy a ver. No, que les estoy comentando que desde esa área, se está trabajando también ya, y que el interjeto tenga el tablito europeo, que es necesario para participar en los proyectos europeos de todo el mundo. ¿Vale? Estamos centralizando para poder participar en los proyectos de vida. Y cuando se ha ido, hay un profesor. Sí, es un libro. ¿Puedo comentar? Sí, es un libro. Esto ya nos explica, complica. Es que... Bueno, es un tema ya interesante. Nos apasiona la educación, ahí ya he dicho. Bueno, respecto a los programas europeos, hemos estado trabajando en los diferentes centros educativos, se nos están ahora ofreciendo unas movilidades, eso son unas becas en toda Europa, y seguramente estamos trabajando para que a nuestro centro le puedan dar, incluso hasta 60, el centro de hecha, le puedan dar hasta 60 movilidades. Entonces, trabajaremos desde el Partido Popular con el equipo de gobierno, para ver si es posible que alumnos que están usando beca en este ayuntamiento de la familia agraria, que sí que entran en ese tipo de ayudas, pudieran hacer una estancia, pero recordad que de un mes, en algún país de la Unión Europea, porque todo eso va a hacer que esos chestanos, y esas chestanas que se están formando, gracias, en realidad, a vuestros impuestos, y a la decisión que se ha tomado en el ayuntamiento, por parte de las becas, puedan tener una experiencia en otro país, por lo cual van a tener una posibilidad mayor empleabilidad, porque tienen una experiencia, que otros trabajadores, cuando presenten el currículum, no tendrán. Entonces, cuando lo tengamos más claro, pues luego comentaremos aquí en el expreso. La verdad es que me parece muy interesante, nos ha costado hace muchas veces, pero a nivel procedimental vamos a intentar respetarlo, porque esto a lo mejor es algo que teníamos correcto, que es un punto concreto, en todas sus preguntas, más que nada, ¿sabes? Es por... Simplemente por... El tema pasó por Comisión de Educación del pasado día, el 21 de septiembre. Se provoca ahora realmente el protólogo por el político. Notación, votos positivos, la realidad. Bien, punto número... 13. Asuntos de la realidad. Sí, yo voy a presentar una cuestión en concreto, que es, habéis oído últimamente en la prensa, que la Diputación de Valencia, la Diputación de Valencia, que ha puesto a disposición de los municipios 71 millones de euros, los ha repartido, yo es que ya comentaros un poco por encima que habíamos pensado hacer con el dinero que nos toca a Cheste, a Cheste le corresponden 305.000 euros. Entonces, esa subvención tiene varias condiciones, una de ellas es gastar ese dinero antes del 31 de diciembre. Pues esto es lo que imaginaron, lo que es hacer proyectos, ejecutar las obras con esa 30 millones. Eso sería una peneza. Entonces, por ese motivo, por seguridad, hemos hecho la siguiente emisión de cliente. Ahora, hablaros sobre el ejemplo. Fijimos casi 50.000 euros, lo podemos invertir en el camino de Anzul, en el carro. Esto se ha cortado con los laborarios, que nos propusimos los que nos habían detectado, tanto a nivel preparado para la calle con unos vecinos, como a los propios guardia, guardia rural, y los vecinos con los agricultores representados. Entonces, ese es el camino que se pensaba, que estaba peor, y vamos a partir de aquí, ya os digo, casi 50.000 euros. Otro proyecto sería el cambio de la información de la calle, en dos sentidos. Uno de ellos, la energía energética, o una con la tres, y por otra parte, es que luego, lo han detectado muy bien, pues evidente, que cuando estás en la arsenal, o cualquier tipo de actuación, la comunicación está puesta desde el balcón, y entonces, deslumbra a los que están sentados, y por otra parte, los músicos tampoco tienen una visibilidad adecuada. Esa es una pesada modificación, estaba al lado de unos 7.500 euros, aproximadamente. Y luego, por otra parte, otra que vamos a hacer, es que, sabéis que el Partido Popular, hicieron unas pistas de BMX, que se quedaron a la mitad, que es lo que está al lado del Babilón, esas puestas inexplicables, pues esas puestas inexplicables, es tan generalmente, hay mucha gente que salta, va a ir con moto, con bici, y hay gente que ha tenido medidas, con cara, y eso es lo que tenemos que ejecutar inmediatamente, que se va a llegar a que nos salte, en 4 horas. Entonces, eso también estaba al grado de unos 700 euros. Entonces, volviendo a través del principio, como esta obra, como estaba, esta subvención, perdón, está limitada, a que está la nace del 31 de diciembre, y hay que arreglar los proyectos, entonces, lo que hemos decidido, es que en lugar de hacer más obras, vamos a pagar unas que ya se habían hecho, y nos habían acabado de pagar. Esto significa, que en el año en el día, tenemos 240.000 euros, pues se meten para gastar el otro tipo de obras, porque ya, si la procura, de hacer todos los proyectos, que estén tantas obras a la vez, tantos proyectos a la vez, y tal, entonces, vamos a pagar con ese dinero, horas que había, en el artículo grande, esa era de la línea de Castilla, el plano final, ¿sabéis? Por ahí por el consumo, y, y la, esta zona de, no sé si decir, la plaza de Doctor Cajal, porque las calles adyacentes, esto de los adocinados. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora, van a ser, ahora parece de tipo cuantía, pero a la línea tendremos más músculo, para hacer otro tipo de, de actuaciones más integrales. Ah, sí, claro, es lo que está diciendo, está recordando el secretario, que hemos consultado, si era posible esto de pagar ahora, que también tenemos consultado, y lo hemos hecho, si no, no lo plantearíamos. Entonces, esto, pues lo quería constatar, porque me parece que es el marco, al cuadro que nos viene una inversión, de esta entidad. ¿Podemos decir algo? Ahora, me da, ahora, podemos decir lo que, yo ya no tengo más ayer. Pasamos a la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda. Primero, el equipo de Doctor Cajal, y después de la segunda. Bueno, pues se me permite, a raíz del punto, que acaba de comentar, nada, simplemente decir que, hemos tenido esta semana, varias comisiones, yo concretamente estuve, el, el, lunes, por la tarde, a un compañero que yo también he estado, y es verdad que, no nos habíamos nada, no nos habíamos informado, ni de, ni de que, la diputación había confidido esta asociación, no nos habíamos enterado pronto, pero no nos habíamos informado, pero no nos habíamos informado tampoco, de la intención del gasto, que se va a realizar. Es cierto que había leído, el tema del cambio de la azul, que lo había, que lo había, se había visto en el consejo agrario, pero, no se había nada de lo demás. Aprovecho, como se ha emitido esta modalidad, de pagar horas que ya están hechas este año, para si poder clonificar, y tener más tiempo para el FBN, aprovecho para, eh, portarles, me imagino que, el profesor no presente, la importancia de la obra, que hemos comentado, de la traída de la obra, del restaurar, como van a tener ahora ahí, aproximadamente, de 390.000 euros, gastables, en obras, que, sea de la llevancia local, que aporten el inicio singular al principio, y yo creo que va a haber una obra, que la entreviene, más importante que esta, pues yo lanzo una idea, de invertir, y meter en el presupuesto, esos 200 de portamil, que queda aquí, de esta solución, en la traída del agua, de 390.000 euros. Vale. Es un poco. Bueno, ya, que aquí nos... Bueno, ya tienes más o menos, ¿no? No, no, no se me tenía. Vale. Sí, yo quería preguntar, porque nos han dejado a todos los concejales, y yo lo comunico a todos vosotros, por parte del comandante, el puesto de la web, que viene Cheste, y las puertas a sus órdenes, a cada uno de los concejales, tiene el honor de invitarnos, a la Santa Misa, en honor de, la excesa patrona, San Mísima Virgen del Pilar. Se celebrará el próximo día 12 de octubre, a las 12 de la mañana, en la iglesia parroquial de San Lucas, y al vino español, que a continuación se celebrará en esta casa de cuartel. Aprovecha gustosamente esta ocasión para reiterarle el testimonio de su consideración personal, más distinguida. Yo lo único que quería preguntar, del equipo de gobierno, sin ningún tipo de actitud, evidentemente, es cuál va a ser su postura para el tema de los actos religiosos. Pues yo te lo digo con esto, más evidente. Esta carta que has recibido, no es una carta que hemos escrito nosotros, solamente te damos traslado de la carta que escribe la Guardia Civil, y es algo tradicional de todos los años, que invitan a todos los concejales, ya pasaba. Entonces, a nivel de actos religiosos, lo que vamos a hacer es que no vamos a asistir a las procesiones, pero sí que lo que vamos a hacer es cuando pase por la plaza y sean días señalados, estaremos en la puerta del ayuntamiento, porque somos el poder civil, pero no nos vamos a mezclar con los religiosos. Entonces, vamos a estar en la puerta, pero no vamos a asistir a las procesiones, y esa es la parte que en fin no vamos a asistir a las misas, desde luego, pero sí, pero de todas formas, eso nos cita, que nosotros no estamos teniendo relaciones a nivel de trabajo con la Iglesia, con por ejemplo, en Cáritas, y ese tipo de polaraciones que estamos desarrollando con muchísima fluidez. Esto se lo hemos comunicado con el señor Farrakop y no tiene absolutamente ningún problema, porque ya estamos en el año 2015 y creo que es una cosa muy asumible, clásica, en el año que se ha estado así. Entonces, no sé si duro. No le veo mayor importancia. Sí. Sí. Sí, bueno, sí, sí, sí. Nada, sí. Bien, dos, yo no profeso la religión cristiana ni, por lo tanto, no se persiste de un acto religioso que se cumpla en la palabra, considero que no tiene nada que ver el poder civil del pueblo con la fe cristiana o cualquier tipo de fe. Eso sí que asistiré a la que se realice del vino español, porque el actor país seguramente estaba con lo que dice que no soy. Pero, hablando de factores medio divinos, creo que eso es algo particular y no debemos disminuir la sociedad con la fe religiosa, la cual que opte y haga el respeto debe ser tanto para un lado como para otro. El que cree, precepto, y al que no cree, la felicidad del Estado. La felicidad de la Iglesia respecto a todas las confesiones religiosas y a todas las ideologías, no es fe. Y nada más no es fe. Respeño quiere decir que en ninguna que hay que tener un unidad de privilegio y separación completa entre el poder político y el poder religioso. El jefe de la iglesia digamos sobre el personal de la autoridad eclesiástica y el sector es el párrafo. Por lo tanto, quien tiene que perseguir toda la integración de las religiosas y las profesiones es el párrafo. En consecuencia, mi grupo ni estará en la puerta ni participará en ningún tipo de procesión religiosa en el mundo. Alguien a que no resistiremos con eso a celebración y los siguientes. Sí, la policía. Yo añadir que como concejal de fiestas esto también lo hemos planteado porque el 18 de octubre es el día del patrón la fiesta que se organiza el ayuntamiento ya al principio cuando nos volvimos con el párrafo, ya le explicamos que nosotros como equipo de gobierno no íbamos a presidir la procesión y no íbamos a asistir a las misas. Él lo entendió muy bien y no creo que hay y surgió ningún conflicto. Yo lo que sí que tendría al Partido Popular es que si asiste a la misa y asiste a las procesiones como está en su libre derecho que no presida la procesión. Puesto que tendría que presidir el equipo de gobierno y hemos decidido que no vamos a presidir. La procesión la presidirá el párrafo porque es un acto religioso para evitar los conflictos yo creo que sería una actitud correcta que quien quiera de los conceptos del Partido Popular asistir a las procesiones lo haga a título personal no como equipo de gobierno ni como ayuntamiento. Bueno, es que hoy me ha llamado especialmente la atención entonces por eso de todas maneras estoy conmigo de que es cierto que se debe de tener un respeto a todas las procesiones religiosas incluso a la... evidentemente a toda persona tenga alguna concesión religiosa no la tenga. Entonces la postura que va a seguir el Partido Popular y en particular este concejal que les habla es que a cualquier acto al cual cualquiera de las cuatro religiones que tienen especial arraigo que vienen reflejadas en la ley de libertad religiosa y que tienen acuerdos con el Estado en particular yo porque me encargo de ese tema asistiré siempre que nos inviten pensando porque el respeto a las personas que sí que profesan una religión viene desde que vayas al acto del Ramadán la apertura o al cierre de en una comisión musulmana que vayas a un acto de la religión judía o que vayas a un acto de la religión evangélica evidentemente la cristiana pues todos quizás tengamos más contacto con ella aunque no la procesemos entonces el tema la postura que nosotros vamos a tener por respeto en la misma línea que dice la unidad pero nosotros ese respeto lo transformamos en que a cualquier acto que estas cuatro religiones de especial arraigo repito que el Estado tiene reconocidas nosotros en particular yo asistiré con todos los impresiones y nos inviten pero entonces por ejemplo no no es que hay varias diferencias yo creo una cosa no me hambre es claro eso a ver una cosa es asistir al acto una cosa es ir respetar esa religión nosotros mostramos nuestro respeto poniéndonos en la puerta del ayuntamiento que creo que es nuestro lugar como representantes del municipio y otra cosa es estar dentro de la profesión entonces eso significaría a lo mejor no sé si aquí hubiera pues gente yo unos chamanes no me imagino que usted se pondría disfrazado de chamán a ver si me entienden una cosa es no lo estoy haciendo lo estoy llevando al extremo desde luego en sitios sociales por ejemplo estoy hablando de que estoy en uso de la palabra yo voy a respetar todo quiero decir una cosa es estar mostrar el respeto y otra cosa es participar dentro del acto yo creo que la diferencia nos lo enseñaban incluso barrios como aquello de dentro fuera lejos y tal y cual y esa es la diferencia que nosotros queríamos mostrar que lo respetamos pero no tenemos por qué participar desde el evento y esa es la diferencia y no nos da desde luego usted porque yo tampoco he sentido una elección de que es más tolerante no vamos por ahí de todas formas evidentemente la religión católica es aquí más tiene una una recambe muchísimo más alta y normalmente hay más actos usted sabe que tampoco hay demasiados actos de judíos o demasiados actos de musulmanes a nivel público entonces claro así le encaja perfectamente yo simplemente quería hacer esa reflexión me permite pues cualquiera de aquellas personas que van a ir a la mitad sea por si a su confesión o si los musulmanes que hay aquí hacen una fiesta de no sé qué pues va a ser una fiesta cosa muy diferente es fácil para la confesión donde uno es o se lo cree o se lo cree entonces yo creo que es fácil es que uno es difícil es separar la iglesia de lo que está y una cosa es donde obedecen a tu confesión religiosa y a la práctica religiosa que el que se la cree no es ser respetable es que tiene que ser respetable completamente y otra cosa diferente son los actos festivos en los que como como historiológicamente podemos ir al que queramos cada uno en función de nuestra o a un pacto institucional que tenga esta halla de por ejemplo el que va a la febrada hemos hecho una reunión entre el alfante los de los grupos el equipo de gobierno y a los que nos pillamos Juan Cáritas y la perroja y vamos a colaborar tenemos un encuentro con Dios pero con toda la tranquilidad del mundo sin ningún problema yo creo que estoy que ver en 2015 con total normalidad con total normalidad si esto no es la con total normalidad si es la cosa es libertad religiosa y es hacer de la voz con la religión y con la fe de las distintas confesiones es la diferencia porque yo no tengo la duda ¿vas a estar en Rabadán un mes sin comer hasta que se ponga el solito a la noche? eso es comida perdona por la ilusión simplemente no hay por la ilusión estoy diciendo que en otro caso se invitan a asistir robustosamente como signo de respeto eso es lo que estoy diciendo no estoy diciendo que profese esa religión que tú acabas de denunciar y no me gusta y no me gusta que probablemente sea sana porque posiblemente haya gente que sí que crea esa religión y evidentemente esa forma quizás no es lo mejor dicho eso dicho eso sí que os invito a leer hoy el espíritu relevante porque la postura que yo particularmente hoy he manifestado aquí respecto a esa posición es una postura que se va a tomar en Valencia por parte de los dos partidos de los izquierdos te quiero decir no hay ningún problema no es tema de ideología sino es de elegir una forma de respetar la religión desde la vuestra o desde otra parte uclar pero partidos de izquierda en Valencia han tomado esa postura y me parece muy lógica y aunque sea una idea de izquierda me parece lógica que la llevo yo a la suerte pero no tiene nada que ver en decir que vas a por respeto a ir a todos entonces por respeto a ganar la batalla es que yo cajo yo no entiendo porque se atribuye exclusivamente a la izquierda no entiendo porque se atribuye exclusivamente a la izquierda el ecismo porque yo hasta donde me llegan mis estudios de izquierda política incluso el liberalismo el liberalismo donde lo dicen ustedes y aquello de la libertad individual la libertad de izquierda es uno de sus fundamentos por tanto no creo que se tenga que tener que tener la derecha de izquierda yo creo efectivamente que Saló ha puesto una cuestión individual y este tipo de gobierno ha decidido que nosotros nuestra postura va a ser esa que va a ser la de respetar pero no está y ya está si he querido entender que no me encuentras a mi en liberalismo no yo he ocupado que en el partido popular hay dos grandes corrientes como todos a ver creo que no tenemos que explicar hay una corriente más conservadora y una corriente más liberal en el caso de la libertad hay una corriente liberal que está la liberal cuando todos en el cuarto no se lo supo vale lo digo porque yo especialmente no soy liberal yo no soy liberal yo tengo una pregunta al partido sería bueno que se firmó algún convenio o contrato de eficiencia energética por ahorrar en algún edificio público ser posible de ser más sino preguntar la película si firmaron algún convenio o contrato con alguna entidad con el tema de la eficiencia energética que antes hemos estado hablando de vamos a mejorar la luminosidad de la plaza dos líneas distintas es por ser si en su mandato firmaron acuerdos con alguna entidad o alguna empresa sobre el tema de la eficiencia energética yo simplemente hace una intervención de Europa los robos y preguntas son cuestiones que se plantean a los órganos de gobierno en el seno del pleno es decir no son debates políticos que es lo que está para la presión se plantean que no se plantean el lo ha cortado cuando lo ha iniciado el no lo ha intentado varias veces pero bueno pueden ustedes seguir Muy brevemente, el Partido Popular gastó alrededor de 120.000 euros en bombillas de LED, en iluminación eficiente energéticamente, que los sacados en varios movimientos informativos, la factura del número público pasó de 300.000 euros al año. Al primer año, la fase que llegó, creo que se quedó 150.000 euros, el año siguiente se bajó hasta 125.000 euros y, bueno, las facturas no saben, entonces, le conseguió el ahorro económico que ha habido por el plan que se ha puesto en marcha de eficiencia energética dentro de los últimos años. Aquí tengo un convenio de Firmán, que también crece por 10 años, hay par, edificios públicos, entre ellos, es que creo que es el de esta casa, que nos cuesta al año 9.451 euros, que pagamos risco, simplemente por tomar el puto del puntado. O sea, y a costuminaria es bien, 10 años vamos a estar pagando solamente con esta casa, 9.431 euros. Hay tres más, ¿eh? Hay tres más, ¿eh? Hay tres más, más sorprendentes. ¿Por qué no lo hago? Que uno se el ahorro energético de factura donde está, porque el convenio que tú firmas aquí, viene reflejado, pone unas luminarias y ellos cobran ese ahorro energético. Y de aquí dicen esos trenes para cambiar y nosotros estamos siguiendo pagando, no a teorética el consumo, pero si a una empresa que se está llevando dinero por la más barata. Bueno, señor concejado, me parece que estás subiendo a América, pero ese sistema se puso en marchar en la mayoría de ayuntamientos de la comunidad organizada y del petro del paro. Y el sistema de plantación como lo siguiente, el ayuntamiento no viene que hacer desde el momento cero, inversión en equipos de bajo consumo, porque es la empresa que lo realiza. Se congela durante un determinado número de años la factura energética, en este caso concreto, del edificio del ayuntamiento y con los ahorros que se van obteniendo, se pagan la inversión en los equipos. Por eso que el ayuntamiento renovó completamente los equipos, las luminarias, el sistema de frío, el aire condicionado de las oficinas, sin gastarse un solo céntimo gracias a este convenio, que a usted le guste más o le guste menos. Pero eso que está diciendo es el pago de la luz, el pago de la luz de este edificio de la casa. Diez años, diez años a 9.500 euros. Diez años a 9.500 euros. Diez años. Y el resto son cuatro, tres, 30, 80 mil euros. Pero bueno, y en la Epa, las placas, las placas son las que están recortadas y con la extensión, como se hace, de energía a costa de ser ya lo puedes encontrar ya lo puedes encontrar 10 años estamos prisioneros que ya llevas nos demos contra esta transformación ya no hay más hay cuestiones ahora sería abrir dos preguntas del público yo quería hacerle a usted una cuestión ha hablado antes de la piscina si ha pasado muy rápido se ha hecho algún estudio para ver que costaría la la cuesta en marcha y el mantenimiento y que posibles usuarios de esa piscina que me está en Cheste nosotros estamos tres meses y soy sincera no nos ha dado tiempo a pensar en la piscina nosotros hace ocho años cuando gobernaba el partido socialista tenía un proyecto de piscina hecho en el medio mercado lo que hoy es la plaza con un techo cubierto en aquel momento se recopieron firmas porque ahí salía la piscina menos de 25 metros que es lo no lo legal sino lo bueno para competición para competir salía 22 metros y pico y entonces el flujo de la acción en concreto se manifestó en contra pero hubo mucha gente que recopió firmas me parece recordar 1500 firmas de personas que pensaban en la piscina como algo terapéutico para que la gente mayor pudiera acceder y entonces el sitio les gustaba porque estaba en el pueblo tenía fácil acceso al perder las elecciones en el 2007 pues aquel proyecto se desestimó se hizo un party ahí y una plaza como todos sabemos y no el partido popular luego en otras elecciones en otras de hace cuatro años hizo un estudio de cubrir las piscinas de polideportivo pero nosotros vamos en absoluto estimamos aquello porque las piscinas están en un estado para intervenir completamente en las piscinas solo ya para el verano y gastar dinero allí en unas piscinas que hoy están bastante quietas tampoco es nuestro proyecto no hemos decidido todavía que inversiones de calado vamos a hacer en estos próximos cuatro años tenemos que ver hacer números para los presupuestos de 2016 pero en principio la ley nos lo prohibiría por no ser una inversión sostenible o sea aunque quisiéramos y aunque tuviéramos el dinero en el 2016 no se podía hacer si en el resto de legislatura los ingresos siguen siendo superiores a los gastos de calistos y no tenemos otras necesidades más perectorial no lo tenemos que plantear pero posiblemente sea una de las consultas populares que planteemos ver si el pueblo prefiere la vizina cubierta por ejemplo o un centro de día que si nosotros en nuestro programa los tres partidos llevábamos consultas ciudadanas y tenemos que estudiar cuáles temas son de verdad importantes para hacer consultas ciudadanas y lo plantearemos yo primero me gustaría decirle tanto a José como a José Vicente primero a ti que tenéis un turno de robos y preguntar vosotros no estiréis los puntos de orden del día del pleno con que lo está haciendo con María Ángeles o sea pues además vamos a hacer esto además lo otro porque creo que es réplica y contrarreplica y ha habido lo que tú has dicho réplica, contrarreplica y recontrarreplica y a ti José Vicente que publican los contratos a los públicos los vemos y decimos nosotros pero lo que no tiene sentido es que es que vengas a todos los plenos estés sacando cosas y se las estés lanzando a David lo haya hecho bien o lo haya hecho mal que no lo sabemos porque puedes decir que cuesta nueve mil y pico euros el contrato sé que ha sacado y otro ochenta mil pero si yo como ciudadano no tengo el contrato y no tengo lo que se pagaba de luz anteriormente antes de hacer eso no tengo capacidad de decidir si eso está bien o mal hecho si tú como concejal de transparencia no haces eso público y no haces público las facturas de la luz yo no tengo ni por qué creerte a ti que eso está mal gastado ni por qué creerlo a él que eso está bien gastado entonces si eres concejal de transparencia sé transparente y hazlo público hazlo público es un robo que te hago en lugar de estar aquí ensalzándoos el día el 1 de octubre ¿me tenéis más preguntas? ahora sí sí tengo tengo una pregunta bueno ha salido la noticia que el señor secretario ha sido imputado y tiene que ir a declarar al juzgado yo lo que quería saber si eso es cierto y de ser cierto si se mantiene la imputación o ha sido desimputado pero yo creo que hace poco ha solicitado un montón de actas en los tantos años pleno y creo que en 15 o 20 días se transuncia respecto al tema de la transparencia el día 9 bien sabes es la fecha límite que tiene por ley para que los con los ayuntamientos que los ayuntamientos en marcha importante transparencia dentro de la página de donde podréis ir viendo todo aquello que se desarrolla en este ayuntamiento contratos egos presupuestos va a estar todo abierto lo que se da lo pinchando lo que tenéis que tener paciencia de que todos los datos no se pueden meter en 5 minutos pero que el día 1 de octubre por lo que la transparencia es que no funciona por lo visto lo que yo he podido deducir lo que usted ha dicho es lo siguiente hay un despacho en Valencia una asesoría que ha debido cometer determinadas irregularidades en términos resultantes este ayuntamiento celebró un contrato con ese asesoría para llevar un pleito que se recurrió hasta el Tribunal Supremo y que el ayuntamiento ganó en todas las estaciones al 100% por ese trabajo el ayuntamiento pagó una cantidad como se investigan todos los trabajos realizados por esa asesoría en determinados años pues estamos metidos en esa bolsa y si señor a este secretario le han llamado a reclarar porque considera que la persona más fiel no puede declarar y no se preocupe usted que está todo muy bien también aprovecho la ocasión con la mi presencia para decir que a mi el miércoles no me llevó la policía absolutamente a ningún sitio porque mi sorpresa fue cuando yo el miércoles fui directamente al juzgado para preguntar que es que había ahí que no me lo pudieron decir porque es secretario de su marzo mi sorpresa fue que el jueves cuando yo bueno el miércoles vine a las 3 de la tarde al marzo a firmar las cosas porque le corría a misas y le dije no te preocupes que yo voy a ir mi sorpresa mi sorpresa fue que el jueves me llena mi la noticia de que el miércoles salió aquí la policía y me ha llevado a escondado para declarar a la red a la condada y las personas que no 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 será su problema las que lo valoramos eso no era absoluto y con la veria y la noticia bueno ni las de las comisiones ni la documentación que se entregó a los concejales en las comisiones entonces se da aprovechar para volver a solicitarlo pero agradeceros que sí que es verdad que en un mes habéis hecho más que otros en 4 años si si no se han enviado esas que pides donde refleja lo de las comisiones es porque hay nombres de personas particulares que consideramos que se puede o si todas esas de un par de ellos que has pedido tiene que poder un funcionario que ha hecho el nombre o si tú ha dado la cosa y yo creo que va a sacar ahora si quieres pondremos dos personas que ha hecho los nobles que hay direcciones y tras un vistazo no solo ha hecho la duda en 4 años porque no vamos a perder el funcionario que a partir de ahora las que vayan se va a cumplir lo que pone la ley que se va a subir los documentos que ponga la ley no sé si llegamos al 9 o sea un poco después también está en margen de poder ser un paciente difícil vamos a intentar que sea el año de octubre pero yo lo veo comunicado porque es un proceso en el que tienes que lo saber bien tienes que digitalizar y tienes que designar responsables en cada uno de los departamentos entonces es un proceso que no se ha fundido para hoy entonces yo creo que se va a acercar más a 15 pero vamos a intentar que sea en la forma además decir que el responsable de cada departamento que tiene que meter los datos tiene una responsabilidad legal y además muy fuerte no puede mentir ni puede poner documentos que no se ajusten a la legalidad y a la verdad o sea que el funcionario que le diseñe o señor del departamento que tiene que hacer ese trabajo si miente o hace algo inrevolarse o podrá está contiendo un delito y vienen establecidos por lo que por lo tanto esta vez sí que viene en serio que la transferencia y la ciudadanía va a poder incluso audiza la junta de este ayuntamiento con su visita yo solamente les voy a decir de que hicieron basta que veo que está muy bien hecho el trabajo que hicieron aquí en las calles que están arregladas la de aquí la de San Vicente la de aquí de la ermita la de aquí los trabajos veo un caso como por ejemplo les digo aquí en la calle de San Vicente que es donde más vengo yo pues para venir aquí a la agrícola y a la ermita y eso pues que deberían lo han hecho eso por un bien y por ensanchar las aceras y escuche un pedazo como este mismo le pongo por ejemplo todos los días cuando vengo yo aquí a la agrícola siempre hay varios coches aquí arriba de la acera y un caso como hoy veníamos hoy otro señor que va con garrote que nos ha tocado ir por el medio de la calle y venía uno que también si quieren les puedo decir quién era pi 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 tocándome no no lo jugamos como tontería porque mientras no pase nada muy bien pero si ocurriera tal cosa de que algún accidente o alguna cosa acuérdese que el ayuntamiento es ver alguien se lo cargará porque pongan ahí ustedes hierros o lo que quieran en el sentido de que los coches que no aparten arriba que solamente sea para para que puedan circular porque si ocurriera tal cosa que coste que el ayuntamiento se la cargaría lo mismo que también les digo que por ejemplo en la esquina esa de ahí al subir a la ermita si lo han arreglado todo muy bien arreglado yo no les digo que no se ha hecho muy buen trabajo pero hay muchos coches que se suben lo menos lo menos si les digo medio metro será poco por arriba de la acera y por el otro lado oiga el día que se ocurriera tal cosa que sepa que el ayuntamiento se la cargaría hasta que dicen que poco mucho hay que poner hierros matetas o lo que quieran pero caer solamente para que puedan dejar perdona me he respecto a lo que primero has comentado si no es razón la gente aparta indebidamente y tomamos nota para tomar medidas a dos veces respecto a que un coche circulando se suba por arriba de la acera se atropella a una persona la culpa es la del coche no del ayuntamiento yo quería preguntar sobre el terreno que hay en el campo de tiro aquí de Midonero que estaban desde junio que hemos presentado todo lo de la pese de los terrenos y nos comentaron que en el terreno se va a comentar y que tal y veo que no se ha comentado nada y somos cuantos personas que dependemos de ahí y si no me agenera la documentación yo no puedo pedir de otra cosa y hay personas donde ya se han ido también que sabían de lo que iba el tema si eso está todavía pues es un estudio o un expediente porque como bien sabéis había habéis vallado un terreno que contemplaba parcelas privadas del teodio entonces así se lo comunico junto con la sociedad de tratadores y si vosotros lo firmaban el permiso nos doyos de las parcelas para poderlas ocupar nosotros no teníamos ningún problema en llegar a un acuerdo excepto a base de traer el proyecto todo en regla y realizado nosotros no podemos ir a una parcela de un particular a decirle primer porque alguna de ellas están en regla se hacienda otra porque desconhecemos con usuarios y el proceso está ahí y hay un informe que han hecho los técnicos y hasta que ese informe nos ha terminado no podemos adoptar ninguna decisión si pero pero tú has vallado sin anteriormente has cogido un terreno un terreno que no correspondía ahora nosotros no podemos no negar las bloques es importante que aquí a un tiempo como está puesto ya he hablado con vosotros dos o tres veces a mí se ha sido inversión pero es que a mí se ha hecho un vallado que cuando ha llegado el sitio perdido que se ha presentado porque lo han visto lo han parado nosotros agilizaremos todo lo que esté en nuestro trabajo pero hay un proceso que tenemos que cumplirlo no podemos vulnerar las normas y eso que hay que entender yo sé que a veces es inversión pero hasta ahí podemos llegar a nosotros con usted toda la información y tenemos los problemas pues abarcaremos una decisión que corresponda para intentar solucionar el problema antes no podemos hacer nada pero entonces es cierto que el ayuntamiento está intentando coger también y hablar con los propietarios los caminos en las nuestras cartelas un poco que le den el 1% la presencia y el 1% los ha dado para acceder a los cazadores y los tú sabes también que vieron también gente de la Junta de los Cazadores y quedaron incluso quedas que es de vosotros a los partidulares que ya sobritarles el permiso de paso y de uso en el ayuntamiento no podemos entrar para que más a ver a la Junta de los Cazadores de los Cazadores de los Cazadores de los Cazadores es que no podemos si es que cuando me especializamos de eso no, 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 no pero vamos a ver si vosotros o los cazadores pedís pedís vais a ver los 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 de los partidulares para poder y no lo de la Junta de los Cazadores como quiera se pensara que nosotros estamos paralizando algo que no es un presupuesto en el octob trae esa documentación con las autorizaciones el siguiente está ahí a falta de que llegue la documentación que entiendo como reiterar lo vamos a ir nosotros detrás de la gente es una cosa que tenemos que un terreno que no tengo los Cazadores lo que ha solicitado el ayuntamiento es la autorización de la parcela del ayuntamiento desde el año 79-80 la primera de la hay un documento que ya tiene la autorización esa de los Cazadores lo que ocurre es que el que lo presenta no es esa parcela se ha guía mucho más pero nosotros no podemos autorizar y otorgar la gestión a los Cazadores hasta que el apoyo de la parcela de los particulares nos lo confirmen y en el permiso no olvidar que comentamos una legalidad no pero estoy diciendo no 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 he entendido desde cuatro veces he querido con su cosa yo entiendo que la parcela del ayuntamiento es una cosa y las patriarcas privadas son otra que lo que está viviendo y eso es que no cito por el lunes o de vos horas si queréis pero pero lo que nosotros no 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 ¿Nosotros continuamos con la tramitación? No, yo creo que lo que podemos hacer es, digamos, desplazarnos a una cita y a dos clientes y a dos clientes y a dos clientes y a dos clientes. Entonces, José Mundo lo ha trabajado mucho y se lo conoce bien y viene con las dos ideas que hay, pero nuestras tramitaciones, desde luego, son las normas y las parcelas privadas son parcelas privadas, no son nuestras. Gracias. Bueno, se reclamó que antes de irse a la reunión como gobierno se quedó pedida la calle Avanía, la calle de la Vestida y la calle del Horno. Y esta es la hora que no han hecho, y está pedida ahí preparada. Y lo reclamó, reclamé el otro día una cosa política por el señor Vicente y hubo un gandero, un gandero, no perteneciente al alentamiento, que me echó muchos insultos, pero enfermo, que me echó mi vida particular. ¿Quién? ¿Quién? En Facebook. En Facebook. Pero ¿quién se te queja? Porque es una cosa que le tengo que trabajar y podemos discutir lo que queramos, pero es una cosa de tu a tu, pero no tiene nadie por qué ponerme unos insultos que refuso, que suele ser los he podido lograr, que hayan dudado a esa persona, porque el chete de queja es para que suele ser de cosas o comentar, porque en la política no lo comenté con él, 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 no lo comenté con él. No lo comenté con él, 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 pero a partir de esa conversación que tuvimos, escribió un Xavi, Castro, Sánchez, que no sé quién es, unas barbaridades muy gordas de mi persona, o sea, particularmente. Entonces, yo no puedo ver la ventana, mirad, chete de queja para mí, que no lo veo, chete de queja para mí ha desaparecido. Y yo estoy cotabando mi calle abadía, porque está muy mal, porque tiras unos bolitos a las mujeres en los ajujeros, y desaparece el bolo, y se cae para adentro, y se quedó ya medida, y es una calle que es la viera, y por lo que decidiste que... Hay esfuerzo, luego de que hablar de perdón no te digo nada, pero, o sea, que se quedó pedida... Sí, yo sé que me les dices, pero sé que no te digo nada, y me ha faltado, pero yo lo he hecho en el momento de aquí, porque si me metes a ser gente de ingresa, yo te confío un dame, o quien sea, que a ver, te voy a configurar, a decir lo que él quiera. Yo hablaré con la administradora del grupo, que la conozco, y que intente moderar los comentarios, porque sí que es verdad que hay gente... A ver, el problema que tiene internet, lo primero es que como no le des la cara a la otra persona, a lo mejor algo que te dicen en broma, tú te lo tomas en serio. Pero otro problema que tiene internet, es que hay gente, o hay personas, hoy día es muy fácil moderar un fórum, moderar un grupo, pero no todo el mundo sabe hacerlo, pero tiene el mismo palacio. Es que lo que tiene. Si, 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 si... Bueno, pero tienes el Facebook del Ayuntamiento, pero tienes el Facebook del Ayuntamiento para trasladarnos tus pesas. Puedes venir al pleno, que es perfectamente válido, puedes hacerlo por escrito. Nosotros, con ese proyecto que tú hablas... Pascual, las redes sociales tienen esas ventajas y sus influencias. Hay perfiles falsos que se dedican a insultar. Pascual, que te comprendo perfectamente. Pascual, las calles y hay un barico viejo que se quedaron... Rescataremos el proyecto, porque era una segunda fase del organismo viejo para... Se había pedido una subvención y no nos la han concedido. Es que ese proyecto se elaboró para pedir una subvención, que no nos la han concedido. Pero lo tendremos en cuenta de cara a los presupuestos de 2016. Valoraremos el coste... Es que, de hecho, para los distintos mil euros, la bajamos. Lo cual es que no nos la han concedido. Claro, justamente. A ver... Esa es la realidad que tenía... A ver... A ver... Pascual... Pascual, lo que usted no está viendo... En el final... Es decir, cuando la dejamos... No es el centro que no nos ha concedido. Pero entonces, ahora mismo, cuando estábamos viendo a que te destinábamos 300 mil euros de comunicación... Ese era uno de los proyectos que tenía mucho sentido. Porque le dábamos... Refinalizado con el organismo viejo. Eh... Y además, no nos venía el dinero. Y ahí sí que estaba el proyecto medianamente... Eh... Definido. Pero... Como no os he explicado antes... Como os he justificado... Como vamos a... A usar el dinero... Por las limitaciones de tiempo... Y tal que hay... Pues... No nos da parte de hacerlo... De aquí a diciembre. Pero sí que... Es una de las que teníamos en mente para... Para arreglar. Así que yo creo que... A ver... Vale... Pues... ¿Más preguntas? Sí. Me quería preguntar la señora de... Que no era... Con la señora de Mauro. No. A ver... Porque yo tengo un poquito... Diga usted, Dios. Por... No. Yo tengo... En mi deuda única... No deuda a nadie... Y encima que... Que... Que deuda. Fíjame usted como... Con el ayuntamiento... En el ayuntamiento... En el ayuntamiento... A... Ah... Porque ha dicho... Que él ha dicho... Que él ha dicho... Sí... 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 Que luego... Que tiene un vector... No. 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 El deudaích... Decidir que no devuelve esa hipoteca porque la tiene programada para 10 años más a un interés bajo y usted prefiere, aunque gane más dinero del que se gasta, no cancelar la hipoteca. Este ayuntamiento tenía un préstamo y aunque tenía superávit, mantenía el préstamo y guardaba ese superávit como un ahorro en el banco. Este año, a 31 de diciembre, este ayuntamiento va a cancelar el millón de euros que queda de préstamo para llegar al 2016 sin ningún préstamo. Pero el ejemplo que usted pone ocurre en muchas familias. Se gana más dinero del que se gasta pero se mantiene la hipoteca porque está programada para pagarla poco a poco y lo podemos hacer. Pues en este ayuntamiento ha pasado eso estos tres años. Se recaudaba más dinero del que se gastaban y se mantenía el préstamo por las razones que fuera. Este año ya previó el Partido Popular cancelar el préstamo, puesto que había ingresos suficientes, cancelar el préstamo. Se ha dejado para final de año porque ahora mismo ese préstamo está a cero intereses. Como no nos cuesta nada, vamos a esperar al último día del año para devolverlo. Y el 31 de diciembre las deudas financieras del ayuntamiento se quedarán canceladas. Bueno, claro. Eso es lo que es un año. Y otra cosa, a ver y detallado el tema, ¿quién coagulamos, eh? No, 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 no. Ahora no es abierta porque, caramba, vamos, como estamos aquí de bateque, pues eso no. A ver, a ver, aquí se cierra, Juan. ¿Quién la cierra? Pues vale, daremos la orden de que se mantenga más tiempo abierta. De todos para la medida era por ahorro de agua. Estaban todas cerradas al menos estas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias.